El próximo 21 de septiembre se cumple un año del asesinato del periodista Mario Gómez Sánchez, sin embargo, aún no hay justicia. La Fiscalía General del Estado ha sido lenta y omisa en las investigaciones, denunció su hermano Henry Gómez este jueves en una rueda de prensa afuera del Palacio de Gobierno. Henry Gómez detalló que desde el homicidio ocurrido en el municipio de Jalón, detuvieron a tres hombres que hoy están vinculados a proceso como presuntos autores materiales, pero no hay noticias sobre quién o quiénes ordenaron el crimen. Al presunto intelectual, vuelvo a repetir, la verdad, nosotros tenemos, abro un paréntesis, nosotros tenemos bastante preocupación por el daño colateral porque estamos peleando contra la misma Fiscalía, contra la misma Fiscalía porque está fluyendo dinero, la verdad está fluyendo dinero. Para el hermano del periodista, en este caso hay tráfico de influencias y lamentó que durante este tiempo él y su familia han vivido con miedo. Una, queremos el asesino intelectual, él o los, el asesino intelectual, queremos que todo se resuelva, queremos esclarecer la muerte de Mario Gómez que fue también por causa periodística. Gómez subrayó que el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió este mismo jueves con su hermana Nancy Gómez y representantes de organizaciones que defienden los derechos de periodistas. Lo que esperan es el esclarecimiento de los hechos y castigo para los responsables. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.